El alcalde de Río Verde, Arnulfo Puyola Román, acudió a la primaria Niños Héroes del Ejido de San Diego para inaugurar las renovaciones de la cancha del plantel y hacer una donación de material deportivo en beneficio del alumnado. Entrando en febrero-marzo, vamos a empezar a construirles unas albercas olímpicas para que tengan clase de natación gratis. ¿Cómo ven? ¿Sí tienen la primera vez? ¡Sí! Vamos a abrir una escuela de música donde vamos a darles todos los aparatos, todos los instrumentos musicales. Esta gestión fue realizada por medio del comité escolar de esta comunidad y contó con una inversión de 126.470 pesos con 22 centavos. Urviola en este acto protocolario anunció ante docentes, padres de familia y estudiantes de San Diego que para el próximo año impulsará proyectos deportivos y artísticos como lo es una unidad deportiva con alberca olímpica y una escuela de música. Para que puedan aprender a tocar guitarra, a tocar violín, a tocar saxofón. ¿Quién quiere aprender música? ¿Todo? Vamos a formar la banda Rio Verde, la capital del mundo y que haya clases de música para todos. También vamos a abrir la escuela de artes donde nos vamos a enseñar a pintar y hacer artesanías. ¿Quién quiere pintar? ¡Todo! Asimismo dijo que contempla un instituto de artes plásticas y la creación de una banda sinfónica denominada Rio Verde, la capital del mundo. Expresó que estos proyectos eran completamente gratuitos y tienen como meta que los niños y jóvenes de Rio Verde cuenten con mayores oportunidades. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias!